Nos encontramos aquí en el Instituto Estatal Electoral, donde se acaba de instalar una mesa de escrutinio y cómputo. Está pendiente la birria Héctor y Telma, estamos pendientes con la birria. Es hora de despedirnos, ha quedado usted ya bien informado a través del 107.3 de Más Que Radio. Mi nombre es Enrique Hernández y lo voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de La Mexicana. Porque bueno, pues hoy es día de hacer remembranzas, de recordar. Gracias de veras y pase usted un excelente, excelente día. Seguramente por ahí nos estaremos encontrando en el cambio. Un sueño, soñaba anoche, sueñito del alma mía, soñaba con mis amores. Que en mis brazos los tenía. Un olor a cempazúchil, al periodismo inundó, lleno de voces y razones, hizo simbrar el corazón. Con ricos condoches y algarabía y pura pasión, las notas llegan del alma a nuestro aguascalientes. ¡Qué hermosas son! Con respeto e ilusión, compartieron con gran honor el reporte del día para toda la nación. Con homenaje a grandes amigos, los despedimos llenos de amor. A familiares curiosos y vecinos desde siempre. Tres, dos, uno y acción. Ellos son nuestros reporteros. Que viva siempre su pregón.